Santa Brígida. Dios quiera enviar a su iglesia muchas brígidas, que con sus oraciones y sus buenos ejemplos y palabras logren enferborizar por Cristo a muchas personas más. Cristo murió por mí. Y yo, ¿qué haré por él? Dios quiera enviar a su iglesia muchas brígidas, que con sus oraciones y sus buenos ejemplos y palabras logren enferborizar por Cristo a muchas personas más. Cristo murió por mí. Y yo, ¿qué haré por él? Brígida significa, fuerte y brillante. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. Sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta Jerusalén y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes, y como eran de la familia de los gobernantes de Suecia, y tenían muchas posesiones, empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y en ayudar a cuánto pobre encontraban. Su padre era gobernador de la principal provincia de Suecia. Brígida nació en Uppsala, Suecia, en 1303. De niña su mayor gusto era oír a la mamá leer las vidas de los santos. Cuando apenas tenía seis años ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Esma. Virgen a invitarla a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. En adelante las apariciones celestiales serán frecuentísimas en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o falsas imaginaciones. Pero consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia, y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en esto, pues eran mensajes celestiales. Cuando tenía trece años asistió a un sermón de cuaresma, predicado por un famoso misionero. Y este santo sacerdote habló tan emocionantemente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida será la de Jesucristo crucificado. Un día rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorreante de sangre, le dijo a nuestro Señor, ¿Quién te puso así? Y oyó que Cristo le decía, los que desprecian mi amor. Los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con ella amaran más a Jesucristo. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró veintiocho años. Sus hijos fueron ocho, cuatro varones y cuatro mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso. Otros dos se portaron muy bien, y Carlos fue un pícaro que la hizo sufrir toda la vida. Sólo a la hora en que él se iba a morir logró la santa con sus oraciones que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. Dos de sus hijas se hicieron religiosas, y otra fue la oveja negra de la familia, que con sus aventuras nada santas martirizó a la buena mamá. Fue pues una familia como muchas otras, con gente muy buena y gente que hace sufrir. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero éstos no le hicieron caso. Entonces pidió permiso y se fue con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó Ulf gravemente. Brígida oró por él y en un sueño se le apareció San Diosnisio a decirle que se le concedía la curación, con tal de que se dedicara a una vida santa. El marido curó y entró de religioso cisterciense y unos años después murió santamente en el convento. En una visión oyó que Jesús crucificado le decía, yo en la vida sufrí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Con su hija Santa Catalina de Suecia se fue a Roma y en esa ciudad permaneció catorce años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina orante muchos santuarios, y a dictar sus revelaciones que están contenidas en ocho tomos, sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y sensualidad. Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y al mismo sumo pontífice, que en ese tiempo vivía en Avignon, Francia, corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios. Por inspiración del cielo fundó la Comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía sesenta monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener setenta conventos de monjas en toda Europa. Se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo, y allá recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los tomos de sus revelaciones, y son muy interesantes. En tierra santa parecía vivir en éxtasis todos los días. Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio de 1373, a la edad de setenta años murió en Roma con gran fama de santidad. A los dieciocho años de haber muerto, fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo, que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas.